Música Vamos a plantearnos hoy las vocaciones misioneras, porque estas vocaciones misioneras han sido muy abundantes en España y aún podemos agradecer a Dios el envío ininterrumpido de misioneros hoy por hoy. Esto ha sido facilitado por la incorporación de bautizados que sirven a la misión agente durante un periodo de su vida, una modalidad reconocida por la Fideidonum como una contribución positiva y necesaria. La cooperación de tantos misioneros y misioneras con su presencia en territorio de misión por un tiempo pero por un tiempo estable y prolongado, aunque no de por vida, es un signo de vitalidad de las comunidades cristianas que los envían y de las instituciones eclesiales de pertenencia. Pero no obstante, existe una gran preocupación por el descenso de personas enviadas a la misión. Este hecho de interrogarnos sobre las causas que pudieran estar en el origen de este desequilibrio entre el crecimiento de la solicitud solidaria con los más desfavorecidos y el descenso en la respuesta generosa a la llamada de Dios a la misión, agritan, de por vida, no temporal. Por ello, las comunidades cristianas están invitadas a una doble reflexión. Por un lado, hay que revalorizar el sentido de la vocación misioner de por vida, como la realización modélica del servicio misionero, según el ejemplo de los apóstoles, representa el paradigma del compromiso misionero de la Iglesia, que siempre necesita donaciones radicales y totales, impulsos nuevos y valientes. Pero ello no significa minusvalorar el resto de las formas de cooperación misionera, pero sí poner en evidencia que la misión universal es tan importante que entraña una consagración permanente y total. Pero por otro lado, y como consecuencia de lo anterior, hay que preguntarse por qué a veces no se plantea con nitidez la vocación misionera de por vida en colegios, parroquias, movimientos. La vocación misionera no debe ser vista desde la preocupación por el relevo del personal, sino desde lo que es una llamada específica de Dios que sigue invitando al que quiere y no siempre encuentra respuestas. Y también desde la necesidad que siente cada comunidad cristiana, especialmente la Iglesia particular, de asumir su responsabilidad misionera, a través de algunos de sus miembros. Gracias. 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 Gracias.